Hice una artesanal aquí en México y son suertes. Me tiene que dar algo medio basura porque si llevas gratis el suerte, no vales. ¡Me dio este! ¡No! ¡Me dio piedra! ¡Me dio piedra! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Guau! Eso va haciendo como... Ya, te pasa un poquito más tu mano. ¿Así? Así. Amigos, ahorita vamos a... ¿Dónde vamos? A Rasola. ¿Ahí qué hace? Hacen alebrijes. ¡Alebrijes! Entonces ahí vamos a... Estamos sin camino. Y ahora aquí soy. Está bien bonito aquí. Lo que tengo entendido es que en Oaxaca tenemos 8 estados. 8 regiones. 8 regiones. Cada región tiene su propia artesanía. Este tipo de artesanía... No sé cómo vean. Mi ropa bien, súper tradicional. No me digas que era una chingua amiga. ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo estás? ¡Qué chingua! Mira, estamos en... Arrasola. Aquí es desde el mercadito. ¡Sí! Me hicieron bien típica. ¡Eh! ¡Sí! Me hicieron bien típica. ¿Cómo ve? ¿Qué hizo ustedes todo esto? Pistada. Ajá. El hombre talla. Ajá. Y nosotros lo pintamos correctamente. Ah, las mujeres pintan, los hombres. Sí. ¡Sí! ¡Guau! Es su esposo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es un arte. No, ellos todos tienen que ir a Corea para ser artistas. ¿Qué significado tiene cada uno? Está bien bonito. De hecho, cada animal fantástico que tenemos, pertenece a una fecha de nacimiento. Yo me nací 4 de abril, 291. Ah, a usted le pertenece el tlanguache. Ah, y si yo tengo esto, ¿qué voy a tener? Es un símbolo. Ya sea que sea de suerte o la fe que usted tenga con cada animal. Ah, ok. Entonces, voy a tener suerte si tengo esto en la casa. ¿Cómo se llama esto? Es un placoache. Un placoache. Qué cosa aquí. Muchas gracias. Son artes. Oye, tiene que ya venir a Corea para vender todo esto. No hombre, estoy sorprendida con su talento, eh. ¿Cuánto tiempo tardará para pintar todo esto? Tarda mucho. Desde que se empieza de la madera hasta ahorita ya son como unos 15 o 20 días. No hombre, lo respeto mucho, está muy muy bonito. Oigan, aquí cuando nace, como nace con su mano de artista o qué. Aquí toda la colonia dedica la misma cosa. No, no, estoy creyendo y aparte todo tiene su talento bien precioso. Estoy muy sorprendida, no sé si... Ustedes sabían, ¿verdad? Yo soy única que estoy sorprendida. Wow, qué bonito. Mira. ¿No habrá una de mango? Una figura de mango para regalar a mi hermana. Porque mi hermana siempre quiere que yo lleve mango, pero es ilegal. Mira, está tomando coco. Rana con su coco. Rana está bien... ¡Pues sí! ¡Bien m*****! Una tortillita. Una tortillita. 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 Memelita. ¿Cuál es su memelita? Esta es la memelita. Esta es la memelita. Esta es la memelita. ¡Ah! No sé qué amarra. Su mano. ¿Qué es esto? Es pejate. Es una bebida zapoteca. ¿Maíz? Cacao. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, huele un poquito de coco. Sí. Sí. Oiga, una bebida tan rico, tan así, con todo natural, 20 pesos. Eso nunca... De verdad, eso nunca pasa en Corea. Puede ir a Corea, la misma ingrediente, pues puede cobrar 100 pesos. Para que sea rica. A ver, los coreanos se lo van a cobrar. ¡Ah! Perdón, los coreanos. Sí, sí, sí. Ándale. Gracias. Amigos, entonces, viendo, cada cosa tiene su significado, tiene suerte. Y para agradecer. ¿Cómo ves que pintamos algunos? Y vamos a estar regalando en el centro. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacer una artesanalía de... Así se llama, ¿verdad? Vamos a pintar una lebrije. Ah, se llama lebrije. ¿Qué es esto? Sí. Está grande. Bueno, si quieres, no pintamos... No, pintar uno de tan grande, puedes pintar uno. Mejor, sí, ¿verdad? Mejor. Una chiquito, una chiquito. No, hombre. Voy a arruinar su trabajo. ¿Cómo se llama? ¿Usted? Yo me llamo Johnny Morales Flores. Johnny Morales. Estamos en el taller para pintar tu propio lebrije. Exactamente. Me invito a un taller para poder pintar. Yo no sabía que vamos a hacer tan así profesionalmente. Pues profesionalmente, pues haz de cuenta que no tanto, pero sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Este es un castor. ¡Castor! Y este es un gato, mira. Un gato, chiquito. Zora. Sí. Sí, ¿verdad? Una zorita. ¿Qué crees que tiene que ser? Se supone. Es que no lo tienes que... Es que es una lebrije, no tiene que ser así como... Ok, es de mi inspiración. Ya estoy pintando. Me siento artista. Estoy haciendo lo mejor mi esfuerzo. Tengo una duda. De Oaxaca la gente, todos son de muy... Muy de artista de los colores, ¿verdad? Hay un dicho que dice aquí que todos los oaxaqueños somos artistas. Exactamente, eso es lo que estoy viendo. Y el que no es artista, pues ya se inspira con un mezcalito. ¡Ah! Uno, nada más. Sí, como... Para la inspiración, no es que uno sea borrachín. Ya, y eso es buena para mi salud. Pues en bocas dosis, sí. Ahorita estoy acostumbrando su acento. Ahorita está hablando como cantando. Cada uno tiene algo diferente. Sí. Mira. Habla muy bonito, de hecho. Habla bien cantadita. A ver. ¿Me conoció? Invito. Sí. Es que habla bien chistoso, dijeras. Las groserías suenan mejor en otros. Las groserías mexicanas como que suenan con más sabor. Hablo muy grosero, ¿eh? Como que muy sincera, ¿no? Ay, no voy a poder hacer. A ver, tengo que lanzar en Oaxaca para poder hacer esto. Ay, está llorando mi voz. Ahorita le secamos las lágrimas. Ahorita no llorando. Ando bien llorando. Yo digo que sí. Ya. Ay, era difícil. Necesitaba mucha concentración. Sí. Muchas gracias, Álvaro. Voy a llorar. Muchas gracias. Amigos, la gente de Oaxaca de verdad son hermosísimos. Todos son así. Todos son así, tan buenas andas. Sí. ¿Sí? No, no puedo creer. No, no estoy creyendo. Voy a llorar. Entonces ahorita vamos a ir para regresar este amor a la gente de Oaxaca. Estamos en Centro Santo Domingo con mis cositas. ¿Quién va a querer tener esto? No creo que va a querer. Pero si hay quien llega a querer, pues los voy a estar regalando mi suerte. ¿Qué hice? Mi suerte preciosos. Mira. ¿Es burro? Burro. Burro. ¿Es zora? ¿Aguacate? No. ¿Cómo se llama esta mas... Mira, tengo mis preciosos. La verdad son medio basuras. No puedo vender esto. Entonces... Pero no puedo regalar solita porque el suerte... Si regalo solita no va. Entonces me tiene que dar alguna basura que tiene en su bolsa. Que... Puede ser un chicle, puede ser un dulce, no sé qué es. Pero sí. Que no sea dinero. Hay muchas cosas. Quiero comprar todo. ¿Qué hago? Estoy haciendo una actividad ahorita. Hice una artesanal aquí en México. A ver, no sé si quiere ver. Y son suertes. Y quiere regalarles. ¿Quién quiere? Nadie. La idea era... Me tiene que dar algo en su bolsa. Algo medio basura. Para no llevar gratis. Porque si llevas gratis el suerte, no vale. Dice en Corea. Entonces algo que tiene, pero basura. Puede ser un chicle. Puede ser un basura. ¿Me das? Basura. Sí, sí, sí. Muy bien. Dame una basura. Me dio este. No. Me dio piedra. 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 ¿Ven? ¿De verdad me dio esta basura? ¿Eso quién es? ¿Eso quién es? No, no, ya no puedo. No, eso no. Eso quién es. No, no. No es uña, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por darme. ¿Qué compras de Incopel? Muchas gracias. Aquí está escrito Chingu, que es amiga. Que tenga mucha suerte. Voy a guardar sus basuras aquí. Sí, aquí voy. Muchas gracias. No puedo con esto. No puedo con esto. Voy a guardar muy bien. Muchas gracias. Gracias.